El día del blanco sentada en el puente Leía novelas y verlo de amor Y no miraba la espuma que hirviente En casa de la estrada el viejo pasó En noches serenas soñando a mi lado Mareado de luna y en sueño rostro Como al miraba en el cielo estrechado En contra del cuerpo de un pico adiós En contra del cuerpo de un pico adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!